Claro que sí para todos ustedes, esta bonita tarde que nos estamos pasando en casa de un gran amigo Enrique y también por qué no decirle al amigo Benjamín que le vamos a mandar una canción muy bonita una canción que a él le gusta, una canción que a él le llega y se llama Más o menos así Esperando Benjamín, nos estés escuchando con gusto Así canalito, este es algo especial Esto es algo que vamos a grabar para siempre Esto se va a quedar en la memoria, en la memoria de todos los que son los historias ¡Vale! Pero cómo te quedaste Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años al lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como un niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste lo de tu vida demasiado Si alguien te debe llorar Ya no eres un paso atrás si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo ir Que te puedo y ofrecer en el ocaso de mi vida Pero como un niño yo de ti me he enamorado Y me he explicado como siempre Y me he explicado como siempre Claro, vamos a ser siempre amigos Juntos Juntos somos tres En el trigo dinámico En el trigo dinámico Y aquí estamos Para ti Te lo agradezco Si alguien te debe llorar Si alguien te debe llorar Si alguien te debe llorar Y yo no ves un paso atrás En el trigo dinámico Los veinti años a mi lado los cumplíse Hoy te vas Que Diosito te bendiga